las garras de león un verdadero placer estar con usted nuevamente en este viernes preámbulo de fin de semana para enterarnos de lo habido y por haber en este mi guarajuato chulo y corre y se va en esta ocasión vamos a comenzar dando un brinco hacia el pasado cuando hace aproximadamente tres semanas recibimos reportes de que la planta tratadora de aguas residuales del simapag en orialta estaba manando otra vez olores fétidos tal como sucedió hace poco menos de dos años nos trasladamos al lugar y pudimos constatarlo y le llevamos la información a través de una nota informativa pues resulta que esta semana comenzó convulsionada porque los reportes aumentan cada día y en ellos nos dicen lo que ya había sucedido y lo que ya le habíamos reportado un olor muy parecido al mercaptano un gas que se usa como acompañante del gas lp el que se usa para cocinar y otras funciones del hogar debido a que el gas lp que usted usa no tiene olor así que se mezcla con otro gas que si huele para que el usuario esté alerta de fugas bien este olor característico del gas en cuestión proviene de la materia orgánica en descomposición y este junto con el agua color café pardusco y la espuma blanca que se vierte como resultado final del tratamiento al río guanajuato delatan en conjunto que nuevamente la planta tratadora no está funcionando correctamente y fue precisamente en esta semana el martes que se venció otro plazo más improrrogable para que las autoridades y el órgano de aguas en general solucionen los problemas para procurar un medio ambiente sano el cual es un derecho humano lo anterior determinado por el poder judicial de la federación a través de un paro desde noviembre de 2022 y luego de una inversión durante el 2023 de nueve millones de pesos las cosas siguen sin funcionar por lo que el simapac se encuentra en desacato ya que un juez federal determinó que el organismo no respeta el derecho humano a un medio ambiente sano el organismo operador de aguas impugnó todo lo que pudo antes de pensar en la salud de los guanajuatenses sin embargo le fue poco fructífero al perderlas todas y verse en la necesidad de arreglar su problema no se sabe si fue una compra de tecnología chafa que sólo duró unos meses o es un nuevo problema por afrontar como quiera que sea el organismo operador de aguas en la capital se encuentra en desacato ante las disposiciones del poder judicial federal y el martes pasado se ha vencido otro plazo lo que significa que siguen desacato y la salud de los capitalinos está en juego y mientras esto pasa usted debe seguir pagando por el servicio de tratamiento en su recibo de agua del simapac un tratamiento que como ya nos dimos cuenta no se da al 100% busque este cobro en su recibo justo abajo de su nombre y domicilio en un recuadro verde luego de consumo de agua y drenaje se paga por un tratamiento de agua que está fuera de norma y en desacato por lo dispuesto por el poder judicial federal otro tema que ya lleva bastante tiempo es el de la desesperada entrega de apoyos sociales en plena campaña lo que significa un delito electoral así es los pianistas se han enfocado en una masiva entrega de tarjetas rosas en diferentes municipios de la entidad tanto así que el diputado ernesto millán soberanes exhortó que se detenga la entrega de este apoyo social durante el proceso electoral al señalar que estaría incurriendo en un delito electoral sin embargo los pianistas no solamente no frenan su frenética entrega ya sea de recursos de programas sociales o de las mentadas tarjetas violeta para las cuales ya buscan fondear las con otros 8 millones de pesos según le informaron a las solicitantes sin embargo aquí mismo vemos cómo funciona este esquema del uno por diez del prianismo que al final resulta en un esquema ponzi piramidal donde los únicos que ganan son los que mueven a la gente y a los que no les llegue el dinero pues es a la gente común y corriente que que no operan como acarreadores por lo que hay bastantes quejas de capitalinas engañadas ya sea con las tarjetas rosas o las violetas que se quejan amargamente de que no les han depositado esto ya es no tener progenitora y la pregunta es hasta cuándo dejarán de lucrar con la necesidad de la gente y es la misma gente la que está denunciando estas irregularidades electorales que continúan así es los mismos capitalinos saben que entregar apoyos sociales como las tarjetas rosa y violeta en tiempos electorales es un delito así como es un delito utilizar hasta vehículos oficiales de dependencias de gobierno del estado con propaganda de la candidata del prian a la presidencia municipal de guanajuato derivado de lo anterior pues no es nada raro ir a la presidencia municipal o a las dependencias de casa guanajuato allá en orialta para darnos cuenta de que se encuentran vacías que hasta parece que por ahí acaban de arrastrar al diablo que de vez en cuando lo único que se percibe es el viento y el pasar de las plantas rodadoras del desierto así de vacía está la presidencia y dependencias porque todo mundo anda en campaña cuando esto es otro delito electoral que implica cooptar a los empleados del municipio para que salgan a hacer campaña en favor del partido en el poder bajo la amenaza de quedarse sin su trabajo asimismo la amenaza contra comerciantes de quitarle sus permisos y una playa de más de chanchullos para hacerse de la voluntad de la gente aunque sea a través de la amenaza y el amedrentamiento por lo mismo estos capitalinos que incluso ahora temen hablar se acercan a los reporteros de tv guanajuato para decirles que ya están hartos de esta dinastía que se quiere perpetuar en el poder que ya chole con lo mismo y con las mismas tranzas por lo mismo los capitalinos ya exigen un cambio urgente en guanajuato y es por eso por lo que en silencio y reflexionando bien su próximo voto las comunidades y colonias respaldan el proyecto del candidato de morena jorge antonio rodríguez medrano quien continúa arriba en las preferencias electorales no como lo marcan las encuestas compradas que lo colocan en segundo lugar nada más falso precisamente por eso le tienen tanto miedo y esto se demuestra con la cantidad ingente de ataques que se han hecho en contra de la campaña de medrano la querencia de la gente hacia medrano se ha demostrado en cada uno de los lugares donde se ha presentado y ha platicado con el pueblo principalmente en el barrio de mellado en donde el recibimiento fue cálido hacia un candidato que entiende la problemática a la que se enfrentan día con día los habitantes de zonas mineras donde se devasta flora fauna y la salud de los guanajuatenses y el miedo del prianismo se demuestra en una locuaz y vertiginosa entrega e instalación de calentadores solares tinacos entrega de material de construcción y todo lo demás que a usted se le pueda ocurrir para comprar la voluntad de las personas por lo que medrano ha propuesto regenerar el gobierno de la capital para que realmente sirva al pueblo porque actualmente la administración del muchacho chicho se sirve del pueblo y lo vemos claramente en la frenética carrera por alcanzar al puntero medrano estas administraciones no atienden las demandas del pueblo por lo que cobijado por el barrio de cata centenario barrio que lo vio nacer y en el que dio sus primeros pasos reiteró su compromiso de llevar a guanajuato a un destino más decoroso más humano sensible empático y con una gran cercanía a la gente construir un guanajuato digno y dignificar también la figura presidencial ya que el presidente no puede ser un payaso como sucede actualmente el miedo del prianismo también se manifiesta cuando intentan robarse los proyectos ajenos como en el caso de los centros de rehabilitación ya que durante dos administraciones fueron perseguidos y clausurados y la verdad es que con sus bemoles bien que hacían falta porque el mentado planet youth no más no sirvió para pura carajada nada más para sangrarle 300 millones de pesos al año al gobierno del estado y ahora resulta que para la candidata del prianismo si son necesarios los anexos y las clínicas de rehabilitación y se ha colgado del proyecto de jose guadalupe lara conocido mejor como el tocoro que al final de cuentas es el que ha estado abonando a este tema durante los últimos años también su hijo junior lara que se ha certificado ante la conadic la red conocer y el senadic y hasta este momento ha conseguido todos esos requisitos para poder ser considerado como un asesor en adicciones debidamente certificado para dar la consultoría necesaria y establecer el programa de liderazgo de vida de cada uno de los jóvenes que intentan alejarse de las drogas tocoro se encuentra inmerso en la campaña de medrano incluso al grado de tener que meterle algunos centavillos para mandar a hacer unas lonas las cuales luego le quitaron se las robaron los prianistas que hasta en eso demuestran el miedo en andarse robando las lonas pobre tonas que alcanzan a comprarse y pues es algo que no se vale al final de cuentas lo que se ve claramente es el miedo que se le tiene al tocoro que ha resultado ser el arma secreta de morena en la capital y yo nada más le cuento de esto pero además hay otras aportaciones de este gran guanajuatense que va a apoyar a otro gran guanajuatense como lo es el candidato medrano y no señores prianistas no ustedes prianistas no no van a poner la clínica de rehabilitación con todas las de la ley la pondrá medrano y morena junto con el tocoro e hijo ya lo estaremos viendo para el beneficio social integral y estas fueron las garras de león meaú